Bien, estamos de regreso y damos parte a nuestra compañera Amada Paredones. Amada, muy buenos días. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio del estado de Morelos y de todos los estados donde nos escuchan todos los días. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, derivado de la actividad volcánica del Popocatépre, Servicios de Salud del Estado de Morelos emitió una serie de recomendaciones a los ciudadanos para protegerse ante la caída de cenizas. Y bueno, José Carlos Bautista Ortiz, responsable estatal del programa de atención a urgencias y desastres de la Secretaría de Salud, llamó a la población para utilizar, pues, gafas, no frotarse los ojos y usar ropa que cubra, pues, la mayor parte del cuerpo. Esto es un tema de emergencia. El uso de cobrebocas por la contingencia del COVID, pues, ayuda mucho para cuidar las fosas nasales. También se sugiere utilizar gorra o sombrero y manga larga para no exponer la piel. Personas con infecciones pulmonares deben evitar estar al aire libre en sitios contaminados por la ceniza. Pues, esto lo afirmó y además exhortó a la gente a hacer caso. Bautista Ortiz indicó que la ceniza debe barrerse sin usar agua, ya que de lo contrario podría tapar drenajes o tuberías. Asimismo, pidió cubrir tinacos o depósitos de agua, cerrar ventanas y puertas en los hogares. Y, bueno, pues, enfatizó que en el caso de presentar síntomas de problemas respiratorios es necesario pedir orientación en la plataforma de salud. Así es que, pues, hizo un llamado muy importante y de urgencia a la población de no replicar noticias falsas, conservar la calma, mantenerse pendiente de la información oficial y seguir las indicaciones de las autoridades. Así es que, bueno, los tres municipios con mayor riesgo son Ocuituco, Hueyapan y Tetela del Volcán, por lo que la Secretaría de Salud, pues, contempla una capacidad de atención en 18 albergues en caso de alguna emergencia. Aquí la información. Que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.